Enhorabuena Cocina Y como todos los viernes Él nos va a preparar algo delicioso Sopa Thai de langostinos Ricardo Cortés Bien apapachado está con nosotros Buen día Ricardo Ya estamos Ricardo por favor En cine eso se le llama leitmotiv Por si acaso no La música que introduce un personaje Esa es tu música Ricardo Ya de nuevo Presentemos a Ricardo Cortés A ver, a ver Griselda Ánimo Griselda, Griselda Vamos a hacer de nuevo la presentación Porque ahora sí Ricardo Se va mal Se ha animado Ricardo Vamos Un pasito Hoy es viernes Último viernes del año Y como siempre Tenemos una rezoa deliciosa Sopa Thai de langostinos Y si sabe quién está con nosotros Es Ricardo Cortés Es cual es mía Ricardo Eso Vamos Ricardo Vamos Vamos Salgo Ricardo Salgo de personaje Nada que ver Ay que malo Ricardo Ricardo tu papá Bueno no importa Está bien Sabemos que Ricardo No le da el baile No le da el baile Él está frustrado Porque hace unos 5 años atrás Participó en un campeonato Quedó en tercer lugar Y desde ahí dijo No vuelvo a bailar más Al cabo que me quería No le gusta Ricardo papito campeón Rey casi que Nos encanta que llegue los viernes Y más este viernes Porque es último del año Y cerramos con broche de oro El año con tus comidas Bueno vamos a hacer una sopa Una sopa estilo tailandesa Pero bueno el otro día hicimos paella Entonces acordás que habíamos dicho Que el tema de pelar los langostinos Y más cosas Lo que vamos a utilizar ahora Es vamos a utilizar la cáscara del langostino Porque vamos a base de eso Vamos a hacer la sopa tailandesa Y vamos con los ingredientes Y le vamos a ir explicando Perfecto Muy bien vamos a ver por favor Los ingredientes que vamos a usar Para esta receta del señor Es la última receta de este viernes Porque se acaba el año Sopa Thai de langostinos Los ingredientes 200 ml de leche de coco 50 gramos de maní 100 gramos de champiñones 150 gramos de langostinos Un puerro Una cucharada de pasta de chile Una cucharada de salsa De pescado Además 3 limones 5 dientes de ajo Caldo de pollo Cantidad necesaria Seguimos Necesitamos también cilantro Paja de cebrón Cantidad necesaria Azúcar morena Jengibre Fideo de arroz Y brotes de soya Cantidades necesarias Ricardo está correcto Correcto, correcto ¿Por qué dices correcto? Ni has prestado atención Ricardo Estás charlando Es lo que no va a dar contienda Muy bien Ricardo ¿Cuál es el ingrediente más complicado De conseguir para esta chicheta? El ingrediente más complicado Es la pasta de chile Pero a veces la encontrarás En la zona Te pregunto Si no hubiera Brote de soya Nada más que se han germinado Un poco ¿No es difícil? ¿Con qué podemos Sustituir? Ají Si querés hacer una pasta de ají Si te gusta muy picante Ají Con un poquito de soya Lo podés licuar Ahí está Solucionando su problema Si es que a usted le quedaba Alguna duda Ricardo Comencemos por favor Lo que vamos a hacer Mira lo que hemos hecho Hemos adelantado Hemos puesto aquí un puerro Puede ser un poquito de blanco El puerro Con las cáscaras de langostinos Una zanahoria Y la hemos tostado bien Aquí le vamos a aumentar líquido Ya vamos a Vamos a aumentarle líquido Ahí podemos ponerle Un poco de fondo De Un caldo de pollo Que hagamos en casa Con las carcasas Con los huesos del pollo Hacemos un caldo Ya Y le ponemos el caldo Perfecto Bueno y la cuestión es que Bueno vamos a agregar aquí Esto cuando esté hirviendo Vamos a agarrarlo Vamos a mixear Vamos a mixear Para que se deshagan las cáscaras Y ahí lo vamos a colar Y ahí lo vamos a poner Algunos ingredientes Como hacer el jengibre Un poco de ajo Vamos a picar los champignones Ya Lleva leche de coco Ya Ponemos un poco de leche de coco Y ahí en la leche de coco Le vamos a mezclar La salsa de chile La vamos a hacer Le vamos a poner un poquito De azúcar moreno Y después lo vamos a meter Todo eso ahí Para darle el color Y le va a dar el sabor Va a quedar del rechupete Ya le está quedando Del rechupete Nosotros estamos adelantando Aquí la comilona Y los maníes Era para decorar Pero como vemos allá No hay respeto aquí por nada Al último Perfecto Ricardo entonces Mientras estamos esperando Que vaya esto ¿A qué hemos puesto a remojar? Así Estos son fideos de arroz Que también los encontramos En los supermercados Lo que vamos a remojar En agua caliente Y hay que dejarlos Que hidraten Y después lo vamos a reservar Le ponemos Colamos agua fría Y lo dejamos para utilizar ¿Cuánto tiempo tiene que estar Esta pasta en el agua? Porque es diferente A las que estamos acostumbrados Por lo menos unos 8 o 10 minutos Porque no A ver Hay algunas personas Que Todas estas Podés tener opciones Te puedes meterle al agua hirviendo Y estar mirándolas Para que no se te pasen O agarrarlas Y dejarlas con agua caliente O agua hirviendo Si querés La dejás aquí Y la dejás a un lado Y la dejás unos 10 o 15 minutos Después le sacás el agua Y hay que lavarla unas dos veces Porque tiene un poquito Digamos Este Un olor a No un olor a harina Pero mejor es sacarle Toda esa harina que tiene Y el almidón que tenga Y le sacamos Y dejamos reservado Y lo vamos a utilizar Lo último Y al final Vamos a servir Digamos El caldo Que tiene Es bastante líquido Le vamos a ponerle El fideo este Y le vamos a poner El maní Los langostinos Que es un sabor En realidad Se le dice La idea era Como esta Una sopa Si tienen en su casa Los langostinos Que le hayan sobrado o algo Este No es necesario Por último Si no tienen langostinos Y guardan alguna vez Las cáscaras Lo que dijimos Guardar las cáscaras Y congelarlas Entonces si no las tienen Las sacan las cáscaras Y hacen con pollo Hacen el sabor El langostino La sopa Pero con pollo Y una sopa ideal Para al día siguiente Después de año nuevo Levantar muertos Si imagínate Todo lo que dice Por lo menos Alguito se nos queda Alguito se nos va a quedar Muy bien Nosotros continuamos En la cocina De Dona Buena Estamos con el señor Ricardo Cortés Ricky Ricón ¿En qué baila? Mira ya lo hicimos Lo licuamos Lo que dijimos Del caldo Ya Y ahora lo hemos colado Y ahí ya Lo que hemos colado Vamos a agregar Después la leche de coco Aquí tenemos leche de coco Que le hemos puesto La pasta esa de chile Ok Hemos mezclado Un poquito de azúcar moreno Un poquito de Salsa de pescado Que si la encuentran bien Si no A veces no se encuentra Tiene un sabor No muy agradable Olor muy agradable Pero el sabor es Es fuerte Es fuerte Y vamos a hacer Esta preparación Y de aquí Después le vamos a agregar Ya al caldo Que hemos colado Y ahí vamos a agregarle La verdura Hemos picado el puerro Puerro bien fino Le hemos limpiado Los langostinos Y ahí va con la pasta El brote del soya Vamos a picar los champiñones Y ya está casi listo Perfecto Ahí está esta receta Muy rica Para que usted la pueda Preparar en casa Si es que usted se atrasó En ver como inicia esto No se preocupe En nuestras redes sociales Está absolutamente todo Paso a paso Ahora una recomendación Que no puede faltar en casa Viene año nuevo Usted quiere comer rico Lo tiene que hacer De la mano de Inva Y este famoso Chester Que pesa 5 kilos Y es que me gustas tú Disfruta del sabor Del pollo Chester Inva de 5 kilogramos Y felices fiestas Ahí está Para que puedas compartir Con toda la familia Este Chester Delicioso Que está muy pero muy bueno Y alcanza para todos Vos vives en condominio Quieres invitar a todo el condominio Hacerlo con Chester Va a alcanzar para todos Ayer veíamos Que pechangos Que pechangos Que piernangas Realmente algo espectacular Que viene dentro del Chester Así que andal super Pedí tu Chester De 5 kilos Y vas a ver Que no te vas a arrepentir Ya que si viene año nuevo Y si no no puedes Viene Reyes Exactamente Y si no todo el año Yo creo que no hay excusa Para no disfrutar De un gran Chester Y el sabor único Que Guisma te trae Gracias a Chester Exactamente Señor Cortés Algo más Que quisiera explicar Por favor No eso Vamos allá Mira está bien Bien colado Que debe estar una delicia Por ejemplo Mira aquí están Todas las cáscaras Les hemos licuado Si vos por ejemplo No tenés los langostines Solo tenés las cáscaras Puedes ponerle Pollo troceado Salteado Y aquí le pones Eso le podés poner Por ejemplo Si te gusta Leche evaporada Un poquito de crema de leche Y aquí tenés como una crema Me recuerda mucho El chupé de camarones Si Si más o menos Tiene un sabor Así bien fuerte Deli de limonja Perfecto Ahí está Alexia Muy bien Continuamos en la cocina Antes de cerrar Por favor Felicidades para Belén De Estetic Dance Que está de cumpleaños Que la pases súper bien Así que de parte De la toda la producción Besos mamacita Ahora si Ricardo Cortés Esto está más bueno Brother Ya está La tuya Me daremos un huevito Tengo puesto Maní tostado Ya Vamos a Esto está Y esto es afrodisiaco Ok Si dice el otro color ¿Cómo se llamaba este plato? Que nunca se supone ¿Qué? ¿Cómo se llamaba este plato? Es una sopa thai de langostino Sopa thai Ajá Es medio picantito Así que Alan Me gusta Primero Jaime Ahora vos Pero es medio No te voy a Vas a ver A ver Langostino Eh Medio picantito Afrodisiaco Papá Otro level Usted va Año nuevo Va a romper Oye Baby Oye Se ve espectacular Esta sopita Increíble Y está como para hoy Porque está medio nublado Afuera ¿No? Si Para hoy O para el día siguiente Después de Año nuevo Para seguir Bien Estamos terminando De servir el plato Acá en la cocina De la mano Del señor Ricardo Cortés Toda la receta Está en las redes sociales Los ingredientes El paso a paso La preparación Absolutamente todo Para que usted lo pueda preparar Cuando quiera en casa ¿Cómo será? Yo no lo he probado Porque si pruebo Bailo Así que no ¿Le voy a probar Papi Campeo? No, no No Tampoco va a bailar Ah Puta No hay nada Nada Fuera de eso Ahora sí A probar por favor La sopa Thai De langostinos De Ricardo Cortés Muy bien Páseme una por favor La voy a llevar para allá Cuidado Dicen que se ha producido ¿Y por qué no quiere probar usted? ¿Puedo saber? No, no, no Tenemos tres Ahí está La sopa Thai Para tres personas Y todavía hay más Ricardo Cortés Como siempre En este último viernes Nos das esta receta Que está realmente deliciosa Gracias Ricardo Feliz año nuevo Felicidades Feliz año nuevo Lo esperamos el lunes Para el bril Y por favor Ricardo Ya tenés una cinta Bueno Cerramos la cocina Gracias Enhorabuena Enhorabuena Vive todos los colores Feliz año nuevo